Continuamos ahora con el premio a la mejor presentadora de televisión por su profesionalidad y buen hacer periodístico en 10 años de Espejo Público de Antena 3. Enmarcado en un discurso cercano y amable. El premio Ondas es para Susana Griso. Veníamos, muy buenas noches, Josep Cuny y una servidora por el backstage y unas zapatas han dicho, déjalos pasar que son figurantes. Así me siento yo, una figurante que se ha colado en este escenario. Lo que pasa es que este bicho, este caballo, invita a soñar en grande. Yo no podía imaginar tanta generosidad por parte de los compañeros de profesión siete años después y en un año tan sumamente complicado y doloroso como ha sido este. Gracias de verdad. Quiero hacer extensiva esta generosidad a periodistas veteranos a los que admiro que le dan al botón de pausa el tiempo que sea necesario para reflexionar, para digerir, para analizar lo que pasa más allá de las urgencias del directo o esa voluntad por ser los primeros o los líderes en la audiencia. Veo algunos de ellos, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Josep Cuny, pero también Olga Viza, Matías Prats, algunos con los que trabajo, Raúl del Pozo, Pilar Cernuda. Gracias, porque me habéis enseñado mucho y sigo aprendiendo mucho de vosotros. Y lo quiero dedicar a dos mujeres soñadoras que pasan mucho sueño, como son Belén García, la directora de Espejo Público, y Nuria Donate, la productora. Y a Santiago González, a mi jefe, por ponernos créditos a esos sueños. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!